Estamos en la mesa de conversación, estimados amigos y amigas, con cada uno de ustedes ya avanzando con nuestra programación en esta jornada de tarde en noticias e informaciones. Una bienvenida cordial, está con nosotros, nos acompaña el Intendente Regional César Alcinco Jerez. ¿Cómo está? Bienvenido Intendente, gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿Qué tal Sergio? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos en Radio Televisión Diferencia aquí en la comuna de Paiaco. Un gusto estar en este lluvioso día 11 de junio, donde estamos recorriendo parte de la provincia sur de Valdivia y también en horas de la tarde estaremos en la provincia del Ranco. Perfecto. Lluvia que la necesitamos, de repente fue un poquito, de alguna manera, desconforme a nosotros con la naturaleza, pero el agüita sin duda alguna la necesitamos. Estamos en un tiempo de sequía, en un tiempo donde se necesita el agua en toda parte del mundo prácticamente. Así que hace bien. Bueno, estamos en la estación de otoño, sabemos que en otoño-invierno siempre tenemos bastantes precipitaciones. Lo que siempre nos complica a todos, más allá de la disconformidad, es la concentración de precipitaciones que podemos tener y que hoy día se evidencia de mayor manera ante la situación del cambio climático. Nosotros, como región de los ríos, siempre estamos acostumbrados a la lluvia, al viento y a las condiciones atmosféricas adversas, al frío, a las heladas en este tiempo. Pero lo que hoy día nos ha complicado, y por eso estamos en una alerta temprana preventiva, estamos monitoreando todo el sistema frontal en toda la región de los ríos con el director regional de ONEMI, que estoy en conversación permanente, es que hemos tenido algunos deslizamientos, algunas remociones en masa, sobre todo en las rutas costeras de la región, como una de Valdivia-Costa, Corral, también alguna caída de árboles en rutas estructurantes del territorio, o rutas secundarias, perdón, de las comunas. Tenemos inundaciones parciales también en sectores más bajos, precisamente en la capital regional, y ahí estamos desplegados, coordinados con emergencias comunales, y con todos los servicios públicos para evitar que este sistema frontal afecte a las familias. Lo que acontece es que hoy día, en corto periodo de tiempo, está lloviendo con mucha intensidad, por lo tanto, los sistemas primarios, secundarios, colectores, porque las comunas no todas tienen colectores, pero todo el sistema un poco de evacuación de aguas lluvias colapsa, y ante un colapso existen las inundaciones y la probabilidad de que ingrese agua a las viviendas de las familias. Así es que eso es lo que más nos preocupa, cuidar la vida y la salud de las personas, sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, y hacemos un llamado al autocuidado, a la prevención, hemos dicho insistentemente, preparémonos para el plan invierno, a nivel domiciliario, limpiar los botaguas, las acequias, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los sumideros de agua lluvia, para evitar tener riesgo en nuestras poblaciones, en nuestros entornos, y todos tenemos que hacer esfuerzo en esto, Sergio. Así es que el reporte preliminar es que en la región de los ríos, dependiendo las comunas y las zonas de dafo climática, siempre en la cordillera, precordillera, la lluvia de más, que en el valle central y que en la costa, se reportan desde 40 a 100 milímetros de agua caída en las últimas 24 horas, vientos también arrachados, tenemos hoy día en este sistema frontal, y hacemos un llamado a que las personas restrinjan los movimientos, que lo hagan con mucha precaución a la hora de circular en caminos ciertos secundarios, restricción de velocidad, disminuye la visibilidad por el efecto de la lluvia, y con mucha precaución y cuidado para que no tengamos que lamentar hechos fatales. Sí, el tiempo de reacción de un conductor es más lento también cuando pasa esto, generalmente. Intendente, hablemos de la campaña de Alimentos para Chile, las canastas familiares que ya se comenzaron a entregar, y que hoy día se están distribuyendo en diferentes comunas de la región. Sí, hasta el día de ayer totalizamos del orden de 4.900 canastas entregadas en 7 de las 12 comunas de la región. Nosotros hoy día, nuestros gobernadores están desplegados, el gobernador de Valdivia está en la comuna de Mariquina finalizando la entrega de 1.200 canastas, dos días atrás hizo entrega de 600, hoy día están finalizando. El gobernador del Ranco finalizó ayer la comuna de Río Bueno, y hoy día está iniciando la comuna de Futrono. Para hoy día se prevé, como le digo, la entrega de 600 canastas en Mariquina, y del orden de 700 en la comuna de Futrono. Posteriormente voy a dirigirme a Futrono, después de esta entrevista, para verificar el trabajo de nuestros territoriales, el apoyo permanente que brindamos como gobierno, pero sobre todo llegar donde las familias que más lo necesitan. Tenemos establecido la distribución de 20.000 canastas en la región, en la comuna de Paiyaco seguramente muchos vecinos se están preguntando qué pasa, que nos están viendo o escuchando. El gobernador Cancino, que este trabajo yo lo encomendé por resolución a los gobernadores provinciales, coordinar con cada uno de los alcaldes, consejos municipales y equipos de departamento social. La comuna de Paiyaco tiene asignadas 1.200 canastas, y según me comentó el gobernador, está planificada la entrega para los días entre el 25 y el 30 de junio, en dos semanas más aproximadamente. Reiterar, la distribución corresponde al apoyo logístico del Ejército de Chile, con los equipos de gobierno, pero quien nos indica los sectores, los barrios, las poblaciones a intervenir, es el alcalde de cada comuna. Nosotros actuamos en conjunto, coordinados, trabajando en equipo, porque reiteramos que los alcaldes son quienes conocen mejor su territorio, saben dónde están las necesidades de sus comunas, en el ámbito urbano y también en el ámbito rural, que es muy importante, y nosotros fortalecemos la operación logística, como le digo, de funcionarios públicos que han estado muy comprometidos en este apoyo, y también del Ejército de Chile. Así es que esperamos en los próximos días ya estar por acá, por Paiaco, y nuestra meta es el 30 de junio haber finalizado la entrega de estas 20.000 canastas del programa Alimentos para Chile. Solamente la última pregunta al respecto de aquello, intendente, para avanzar con el tiempo. ¿Qué pasa si una persona, bueno, usted decía que se canaliza por medio de la municipalidad, son ellos finalmente los que ven las mayores necesidades en sus comunas? Tengo entendido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que en el momento de entregar las cajas en una población X? Por ejemplo, hay ciertas personas que no están en su casa a la hora de que se estén entregando esta ayuda. ¿Qué pasa con esas personas? Tienen que, y necesitan las cajas obviamente, ¿tienen que reclamar ir a buscar su caja de alimento en la municipalidad o algo así? Sí, mire, nosotros hacemos intervención barrial, coordinada con los alcaldes, la tratamos siempre de planificar y avisar por los medios de prensa, por las redes sociales, y vamos a decir, siempre indicamos, el gobernador dice, jueves 11 y viernes 12 vamos a estar en Futrono, iniciando, entregando las canastas del programa Alimentos para Chile. Por lo tanto, eso también indica que en un horario estimado entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, debería pasar un equipo, ¿cierto?, de distribución de canastas por el sector. Siempre tenemos que cautelar la entrega a un mayor de edad, que tenga su cédula de identidad, que reciba esta canasta, porque estos son recursos públicos de todos los chilenos, que tenemos que después rendirle a la Contraloría General de la República. Y claro, evidentemente, si no hay nadie, nosotros no podemos hacer entrega de canasta, y tendrá que el municipio después, posteriormente, brindar el apoyo social, con otras líneas de financiamiento o apoyo que tienen. Yo solo quiero recordar que a la comuna de Payaco se le transfirieron 106 millones de pesos desde el gobierno del presidente Piñera, a través de la subdere, como un fondo de vulnerabilidad. Esos 106 millones que tiene la señora alcaldesa y el Consejo Municipal, dan cuenta que ellos pueden disponibilizar más canastas, harina, cilindros de gas, leña. Ellos pueden comprar, compras públicas, los bienes que ellos estimen pertinentes y asociados a un fondo de vulnerabilidad, y complementar el apoyo de estas canastas. Nosotros, en ese sentido, hemos dicho, la unión hace la fuerza. Aquí estamos trabajando con los municipios, muy coordinados, estrechamente con todos los alcaldes de la región, y todos juntos haciendo esfuerzos para llegar donde el 40%, sobre todo las familias más vulnerables, pero también entendiendo que en un sector, en una población, pueden haber familias que tenían una mejor situación económica, pero producto de la crisis sanitaria, social, económica, hoy día están sin empleo, y merecen y necesitan una canasta. Si es así, ellos la van a recibir de acuerdo a la intervención territorial, y lógicamente, nosotros en ese sentido no vamos a discriminar a nadie. Sí reiteramos que la distribución se coordina de acuerdo a lo que establece la primera autoridad comunal en toda la región de Los Ríos. Perfecto. Intendente, en medio de la contingencia nacional por el coronavirus COVID-19, hablamos de residencia sanitaria. ¿Están disponibles hoy en nuestra región? ¿Cómo se está hallando efecto? ¿Acá o las residencias sanitarias se están cumpliendo también? Bueno, hemos visto una cantidad de contagios no menores en los últimos días acá en nuestra región, y eso nos preocupa. Por eso la pregunta también. Sí, hasta el día de ayer, Sergio, teníamos 448 casos positivos confirmados en la región de Los Ríos, de los cuales solo 128 estaban activos. Activos, ya. Yo le voy a dar una información. Ahora, bueno, ya salió el reporte del mediodía, pero la región hoy día tiene 10 nuevos casos, favorablemente no hay ningún caso de la comuna de Paiaco, en este reporte, y lo que nosotros buscamos es que estos pacientes que están activos, que están positivos o contactos estrechos, puedan de manera voluntaria ser transferidos a una residencia sanitaria. Y aquí quiero especificar algo importante. Nosotros tenemos que aislar a las personas que son un posible foco de contagio. Sabemos que si, ni Dios lo quiera, a usted o el suscrito, somos positivos, lo primero es confinarnos y quedarnos en nuestro domicilio sin salir a ninguna parte. ¿Y qué pasa? Que cuando uno en su casa tiene poca superficie, tiene condiciones de habitabilidad complejas, vive en muchos miembros del grupo familiar, vive con adultos mayores, con población de riesgo, lo más importante para no contagiar al clúster familiar es que esa persona se pueda aislar. Nosotros desde el gobierno le ofrecemos de manera gratuita el traslado, la mantención, la alimentación y el cuidado sanitario con profesionales de primer nivel en una residencia sanitaria. Nosotros tenemos en este momento cuatro residencias sanitarias en la región de Los Ríos. Hay tres en Valdivia y una en la comuna de La Unión. Tenemos una disponibilidad hoy día de más de 140 camas disponibles en la red sanitaria de residencia. y en ese sentido le vamos a brindar todas las condiciones de dignidad, de trato y de mantención a costo cero. Sea FONASA y o ISAPRE porque esto es una política pública nacional y busca que si la comuna tiene muchos casos positivos nosotros saquemos los positivos o los contactos estrechos y los aislemos y los resguardemos para evitar que sean focos de contagio. Esto en ese sentido es favorecer a toda una comuna porque hay muchas autoridades comunales que nos han manifestado cuarentena en la comuna. La cuarentena genera barreras, restricción de movimiento, mayor aglomeración de personas, problemas en el ámbito psicológico porque no pueden salir las personas, se dificulta todo el proceso de una comuna. Acá hacemos lo inverso, sacamos los positivos y le brindamos las condiciones de seguridad a la comuna. Eso lo estamos incentivando con todos los alcaldes, con los departamentos de salud municipal, con la autoridad sanitaria que es Regina Barra, nuestra Seremi de Salud y tenemos disponible hoy día más de 100 camas en la residencia, tanto en Valdivia como en la Unión. Recordemos que nosotros no podemos establecer residencias en todas las comunas porque tiene un costo de operación, tiene una especialización también médica a nivel de enfermera y a nivel de TENS y tampoco reciben visitas, por lo tanto no tiene ningún objetivo tener todas las comunas con residencias. Nosotros trasladamos, transferimos en ambulancia segura, le damos todas las condiciones de dignidad y de trato al paciente y después se transfiere a su comuna cuando ya es un paciente de alta, ha pasado la cuarentena y en el PCR ya indica que no es un caso activo. Perfecto, bien, importante información, avanzamos con la hora, avanzamos con el tiempo también, me gustaría preguntarle acerca de, bueno, ayer se lanzó precisamente el segundo pago del ingreso familiar de emergencia, intendente, me gustaría preguntarle a aquello también cómo ha sido el primer tramo por decirlo de alguna manera de este pago a las personas que posturaron a este beneficio de parte del gobierno y ahora viene ya en la segunda fase se puede decir de alguna manera. Sí, el ingreso familiar de emergencia es parte de una red de protección social que establecimos como gobierno del presidente Piñera ante el coronavirus o COVID-19. Esto es muy importante porque esto fue un proyecto de ley que se logró transformar en ley, beneficia en la región de Los Ríos a más de 30.000 hogares y a más de 88.000 personas. Nosotros queremos indicar que el primer pago de esto fue el 23 de mayo para, tengo el dato aquí, 15.636 hogares que son parte del subsistema de seguridad y oportunidades que se le transfirió de manera automática en su cuenta RU. Para las personas que no estaban adscritas a este sistema y que requerían porque esto, el ingreso familiar de emergencia apoya mucho la informalidad, las personas que no tienen un trabajo con contrato, un trabajo continuo, se podía postular entre el 20 y el 30 de mayo y de todas esas postulaciones el día de ayer ya se le totalizó a otras 14.600 hogares, por lo tanto, 14.600 más 15.636 superamos los 30.000 hogares con este beneficio en la región de Los Ríos. Yo me centro a nuestra región y a lo importante que es para nosotros llegar con este beneficio a las familias que más lo necesitan. El primer mes, el pago son 65.000 pesos para el 40% más vulnerable y que esté en informalidad. Posteriormente esto tiene un segundo y un tercer pago que es decreciente que son 55.000 y 45.000 por carga o por miembro del grupo familiar que pueda ser parte en este caso de la ficha del registro social de hogares. Y la buena noticia es que ayer ya totalizamos el primer pago. Se va a iniciar el segundo pago durante el mes de junio. Esta es una medida de apoyo que se suma al bono COVID, al bono protección del empleo, al FOGAPE y también al programa Alimentos para Chile. Por lo tanto nosotros queremos destacar que con toda la red de protección social que hemos levantado de nuestro gobierno estamos llegando prácticamente a 10 millones de chilenos haciendo un tremendo esfuerzo en el ámbito público con los recursos que son de todos los chilenos con mucha responsabilidad política, fiscal porque tenemos que prever las condiciones que se van a ir suscitando en los meses venideros. Sabemos que todavía no entramos al invierno, sabemos que hay condiciones de muchos requerimientos sociales en nuestra región y en todo el país y ahí tenemos que tener siempre un corazón solidario, mucha empatía como personas, como autoridades para llegar donde quien lo está pasando más mal. Así es que grandes esfuerzos estamos reiterando, tenemos que hacer el llamado a quedarse en casa, a cuidarnos entre todos pero también a convivir con el coronavirus. hay muchas personas que tienen que salir a trabajar a producir diariamente le pedimos que lo hagan con todas las medidas de bioseguridad distanciamiento físico mascarilla hábitos de higiene y limpieza de manera permanente y cuidando a los grupos de riesgo cuidando a la familia porque tenemos que reactivar progresivamente y responsablemente las economías locales el empleo el emprendimiento tenemos que atender que en la medida que estamos paralizados toda la cadena productiva cuando falla un engranaje todos los otros engranajes tienen problemas para activarse y eso evidentemente pasa a ser una pandemia sanitaria o una pandemia social o una afectación de la salud emocional de muchas personas y lo que nosotros queremos es que nos pongamos de pie es que fortalezcamos nuestra resiliencia que tenemos siempre intrínsecamente como chilenos porque siempre nuestras generaciones anteriores han estado sometidas al rigor de la naturaleza a embates importantes que nos han hecho golpearnos pero también con mucha fuerza ponernos de pie así es que todos juntos le ganamos al coronavirus todos juntos tomamos las medidas de prevención aplanamos la curva de contagio y disponibilizamos cierto toda la red de salud pública como favorablemente hasta ahora ha respondido de manera impecable en la región de los ríos yo aprovecho a agradecer a los equipos médicos profesionales de la salud a los TENS a los administrativos a las enfermeras que han estado al pie del cañón en esta pandemia en las urgencias en los triage de salud en todo el proceso cierto de recepción y atención de pacientes COVID-19 y todo otro tipo de patologías porque realmente han dejado el alma el espíritu y todo su trabajo por cuidar a los habitantes de nuestra región si yo le tuviera intendente que mencionar alguno de estos tres meses cual elegiría tenemos el mes de junio agosto bueno junio julio agosto uno de esos tres meses cual sería el más complejo en su opinión personal por decirlo de alguna manera en este año 2020 cual podría ser el mes más complejo en medio de la contingencia bueno yo creo Sergio que estamos pasando todavía nos queda al menos un mes para seguir con tasas de contagio altas estas tasas de contagio las logramos aplanar testeando aislando y pesquisando los casos de COVID positivo evitar que se transfiera mucha gente interregionalmente están llegando muchos hijos muchas familias que trabajaban en el norte que quedó sin empleo y esos han sido vectores han sido fuentes de contagio en comunes como Los Lagos Paillaco y Futrono se ha notado mucho esto por lo tanto responsabilidad responsabilidad y autocuidado yo diría que nos queda un mes de julio muy duro todavía vamos a entrar al invierno ahora el 21 del presente mes ha hecho poco frío en términos generales después de las lluvias se nos va a venir el frío sabemos que hay muchas familias que lo están pasando mal y ahí es donde nosotros debemos actuar con sentido de urgencia y con responsabilidad política y todos unidos acá la pandemia no ve límites geográficos no ve límites territoriales no ve límites políticos aquí tenemos que entender que la unidad como país nos va a permitir vencer la adversidad que está generando esta pandemia sanitaria en nuestro territorio nacional así que diría yo que nos quede un mes de julio muy duro y ya esperamos siempre en agosto en septiembre cuando vienen condiciones de primavera nuestra fiesta patria siempre las condiciones van cambiando se empiezan a prolongar los días eso te da un efecto también distinto sabemos que todo el país y a nivel global se está trabajando en una vacuna ese proceso puede tardar todavía muchos meses por eso hablamos hoy día de una convivencia y una en este caso cierto un autocuidado como con el virus presente que es un enemigo invisible logramos seguir haciendo nuestra vida diaria nuestras acciones que nos permitan cuidarnos con responsabilidad con gradualidad eso es lo más importante atendiendo que son medidas dinámicas son medidas adaptativas que a veces podemos avanzar tres pasos y tenemos que retroceder dos o a veces los mismos tres pero esto nos hace reflexionar tenemos que siempre aprender de nuestros errores lecciones aprendidas yo creo que la vida en términos generales a uno le hace aquilatar las lecciones aprendidas uno tiene que entender a veces que hay situaciones que naturalmente no se pueden apurar más allá de la cuenta y actuar con responsabilidad con responsabilidad social con responsabilidad política tenemos que unirnos tenemos que tener solidaridad en nuestra región y en nuestro país perfecto intendente agradecerle por estar con nosotros por haber estado en esta jornada en la mesa de conversación acá conversando de estos temas tan importantes en la comuna no solamente en la comuna sino que a nivel regional y bueno y hablamos también en general del país en todo nuestro país ya estamos preocupados con lo que ocurre agradecerle por su visita a nuestro medio como siempre sí muchas gracias Sergio yo solo indicar que también estuvimos en la mañana temprano con nuestro equipo social de intendencia apoyando algunas familias muy vulnerables con ganastas del programa del ministerio del interior que es un programa totalmente distinto teníamos un levantamiento que han hecho los dirigentes sociales a los cuales le queremos agradecer esta pandemia nos hace fortalecer la solidaridad trabajo en equipo y le agradecemos mucho a los dirigentes que siempre están pendientes de la situación nosotros estamos también verificando la situación en la condición de calle que tienen algunos vecinos que son de Bahía y otros foráneos donde estamos fortaleciendo la transferencia a los dispositivos y albergues 24-7 para las personas en situación de calle después vamos a verificar algunas situaciones acá y también agradecer al voluntariado que está apoyando a las familias que más lo necesitan y haciendo todos aquí un mano a mano nosotros tenemos dispositivos en Valdivia si hay personas que quieran transferirse hasta allá nosotros lo vamos a hacer porque tenemos que cuidarnos tenemos que también tener un sentido social tenemos que tener condiciones humanitarias y dignidad con las personas eso es lo más importante así que agradezco la posibilidad de estar en Radio Diferencia les deseo a cada uno de los vecinos un muy buen día el sistema frontal va mañana ya en declinación por lo tanto tomen las medidas de autocuidado preocúpense del entorno de sus viviendas siempre prevenir es mejor que curar la prevención es fundamental en todo orden de cosas en la vida diaria así es que a todos los vecinos a todos los amigos amigas de la comuna de Paiaco un cariñoso saludo que tengan una gran jornada y sigamos juntos combatiendo y trabajando para cuidarnos entre todos y ganarle al coronavirus bien intendente muchas gracias que tengan un buen día amigos salida siga acompañándonos nosotros seguimos con más informaciones a esta hora